Fuera del norte del país, sí, pero yo soy de Veracruz, yo quisiera un pescado. Ah, huevo, la gotita. Bueno, vamos a cocinar, vamos a cocinar, esto es un restaurante. Sí, secuestro, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!